Hola a todos, en este video quería mostraros unas cositas que he comprado en Bili, el sitio este polaco que ya os he mostrado otros dos pedidos, me parece que han sido otros dos pedidos, pues he hecho otro. Tenían una sección de bolas de cristal, tanto perladas o enceradas como craqueladas, que te vienen el mix de tamaño, por cada color, y he dicho que os voy a probarlas. Os digo que no me ha gustado mucho la calidad de las bolas, sobre todo de las enceradas, las perladas, digamos, son estas de aquí, que supongo que no se verán nada, es un morado un morado oscuro, tipo Nazareno, que veo por ejemplo, y estas me parece que eran, a ver, perlada, esta supone que es el tamaño entre 4mm y 10mm, las que más han entrado de 4, más o menos, porque no tengo calibrador, entonces mido un poco, son un poquito como es un, digamos un 4mm, pequeño, 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 pero bueno, y luego por ejemplo esta, que no se va a ver, no sé si conseguí sacarla, que sería de las más grandecitas, no sé si será más o menos un tamaño, un tamaño 12, que ahora he perdido, y viene, bueno, esta de aquí, que no sé si se ve, que viene toda pelada, y luego hay otra, que de las grandes, que menos una bola es cualquier cosa, la verdad, así que las enceradas, no las recomiendo, supuestamente son 50 gramos, eh, la bolsita, y he pagado por ellas, eh, 1,38€, estas no me han gustado mucho, luego he pedido 3 paquetes, igual, de mix, pero de bola craquelada, estas tengo que decir que me gustan algo más, tampoco son, digamos, tan redonditas como otras que, otras bolas que puedas coger, estas, el tamaño es de 6 a 16, el mix, bien, estas me han vendido unas cuantas rotas, claro, mmm, mmm, yo no le echo la culpa a ellos, porque bueno, entre traslados, cambios de tal, entonces bueno, eso es lo menos, bien, estas vienen algo mejor que las, que las enceradas, me ha gustado algo más, pero vamos, que, em, me gusta mucho esta tienda, tiene cosas muy buena calidad, tiene las, las rocallas de tojo, todo lo que está muy bien, siento esta interrupción, es que se ha acabado la batería de la cámara, bueno, como voy a decir, he cogido también 3 paquetitos de, de un mix de estos, de, de bolas de cristal craqueladas, y, creo que ya os lo había dicho, que iban de, pues, de 6 milímetros hasta la 16, eh, como os comentaba, no son muy redonditas, pero bueno, están algo mejor que las, que las perladas, no sé, mmm, por lo menos, eh, así ha sido entrevistado por aquí también, he cogido estos 3 tonos, este que es el rojo, que me han costado, 1,43, pero no me han costado todo lo mismo, 1,43, he cogido este que es rojo, este otro que es amatista, que supongo que no se verá nada, y este que es marrón, clarito, este es un color muy bonito, también me gusta mucho, después he cogido unas facetadas, eh, estas he cogido en unos paquetitos, vienen en, en bolsitas de 40 unidades, son facetadas del 4, estas son, matejet, y estas me han costado a, a 32 centimos la bolsita, luego he cogido, una, de este que es milky brown caramel, también del 4, de 4 milímetros, estas me han costado, eh, 44 centimos, luego he cogido dos bolsitas de este color que es opac safira, este es muy bonito, me ha gustado mucho, se me hace muy bonito, y este es a, mmm, mmm, 61 centimos, y dos bolsitas, de este que es coral grey, este también es un tono muy bonito, es un gris, está muy bien, es, tiene como alguna, mmm, tonito más oscuro, tono más clarito, está como en tonos degradados, muy bonito, y este son 56 centimos, para la bolsita, después he cogido una bolsita de estas de magatama de, de toho, de 3 milímetros, que no, que no, que no las había cogido nunca para, para probar, las que tienen que venían, eh, algo más regulares, que por ejemplo las minigotas de Miyuki, que hay muchos trabajos en los que, puedes digamos, eh, sustituir unas por otras, y como no las había cogido nunca, pues se ha aprovechado, me parece una pieza muy bonita, eh, me ha gustado mucho, está muy bien, y sí que a simple vista parece que vienen más igualadas que las minigotas, porque las minigotas de Miyuki, la verdad, son bastante desiguales, mmm, todo lo demás de Miyuki es perfecto, claro, pero las minigotas sí que es verdad que me ha convencido mucho, este es el número 51, es el Opac Light Base, y este me ha costado, mmm, 68 centimos, son 10 gramos, después he cogido dagas, dagas de las grandes, de las de 16 por 5, que yo tenía dagas pequeñitas, solo que son de 3 por algo, me parecen algo, y estos trabajos de los gerberas, por ejemplo, que quedan muy bonitos, he cogido los siguientes tonos, este de aquí, que es, eh, transparente, es cristal transparente, este es el Smokey Topaz, muy clarito, muy clarito, estos vienen en paquetes de 10, y este me ha costado a, mmm, mmm, 36 centimos, de este he cogido 3 bolsas, luego he cogido este tono, que me parece un poco más gracioso, que es el Milky Aqua, y esta, claro, los tonos de estos milkeys que decimos que quedan un poco como lechosos, estaba muy bien de su vida, eh, y este me ha costado, mmm, 41 centimos, he cogido este, este otro de aquí, que es el Mate Lerac medio, este tiene como, la mitad, bueno, no es exactamente la mitad, por un lado, sí viene, viene bastante la mitad, por otro, mmm, la mitad de la daga, es, eh, más mate, y la otra mitad es transparente, es, eh, bueno, en esta cámara no se ve nada, es un tono, morado, mila, es bonito, es muy curiosa, no creo que se vea nada, pero bueno, no, no se aprecia, bueno, pues esta es la mitad, la mitad de la daga, partida en diagonal, digamos, es lo que es el Transpedalen, el tono transparente, y la otra mitad, es más opaca, estas me han costado, mmm, 44 centimos, cosita, luego he cogido el Opac Red, un rojo, así, bastante intenso, un color muy bonito, esta me ha costado, mmm, a ver si lo encuentro, mmm, 46 centimos, después he cogido este otro tono, que es el Opac Base, este es precioso, me ha costado muchísimo, es, es, es base, pero es más, para mí es más bien un tono como, crema, crema, tostadita, es oscurito, y este me ha costado, mmm, 48 centimos, después he cogido el azul turquesa, que me gusta mucho, este tono de azul, no soy muy de celos, pero este color sí me gusta, el tono de azul, es muy bonito, este es un 48 centimos también, después he cogido un Opac Cray, pero veis que está muy bien para combinar con casi todo, y este me ha costado, mmm, 51 centimos, son todas del mismo tamaño, de 16 por 5, todas de las grandes, de hecho me parece que no tienen de las pequeñas, solo tienen este tamaño en el, en el vidín, y luego este que es el Opac Cray, que se parece bastante al Opac Cray, vine de las, eh, del color de la Superduo, bueno, aquí se llama Opac Cray, y este me ha costado 44 centimos, este me ha costado mucho, y después he cogido unos, unos ribolis, de Swarovski, bueno, este es el cristal normalito, este no, no es una bolsa, que he cogido dos, y este me ha costado, un cristal, 51 centimos, luego todos los demás tonos son a, a 56 centimos, he cogido este que es el, el Ametis, que creo que ese es el, el Ametis es un tono, un sonido, la Ametis es un tono, un tono, Bueno, entre morado y granante, diría yo, no llega a ser un morado. Después he cogido Montana, que es un color que había visto mucho por internet, por los vídeos y tal, y que yo no había cogido nunca. Y está muy bien, es un color muy bonito. Es un color como muy de tela vaquera, un azul muy vaquera. No sé si se ve algo, pero es un poco, un poquito se aprecia. Después he cogido este, que es el Lightium. Este es un tono de rojo que siempre me ha gustado mucho, la verdad, porque es muy vivo. Es un rojo, un rojo, muy intenso. Creo que en la cámara se ve un poquito naranja, pero no, es un tono de rojo muy brillante y precioso. Después he cogido tres. Y después he cogido cuatro, de este color que es de Smoked Topaz. Este es un tono marrón, un tono estupado claro. Estos tonos yo siempre les llamo tono Coca-Cola. Esos son todos los rigores que he cogido. Bueno, en realidad esto ya era lo último. Este es todo el pedido que he hecho. Luego me han regalado estas rocayitas, que es el Silverbine Epic, me parece. Son del 11, número 38. Que no creo que se ven mucho porque son bastante claras, de color rosa. Y luego me han regalado como unos 75 cm de... Es el lazo este para el sub-touch, de color beige. Es el código 01. Yo no hago sub-touch, porque si que he visto cosas por ahí, pero no es una técnica que me gusta mucho. Pero bueno, pues eso. Pues este era todo el pedido. He pagado 33 euros por lo que es la, digamos, la mercancía en sí, por las bolitas. Y 7 euros de gastos de envío. Ha venido bastante bien. El único problema es que sí que alguna de las bolas craqueladas, estas del que está de principio, ha venido rota. Hecha migas. Una de las rojas, migas, 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 auténticas. Bueno, y que no me ha gustado mucho, digamos, la calidad de las perlas. Sobre todo de estas, digamos, de lo que es el cristal encerado. Que sí que me ha parecido un poquito decepcionante. Una calidad un poco baja. Pero bueno, lo demás, todo perfecto como siempre. Los rigoles estupendos. Las dagas son muy bonitas. Las facetas están muy bien. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que os sirva de algo si queréis hacer un pedido. La tienda es Bili. Puntopiel, que es el sitio este polaco. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. 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 Hasta luego.